Venga Bobby, uno a uno, los miembros de la banda. Aquí está Bobby Down en el bajo, es uno de los integrantes del grupo. Aquí está Blues Araceno en guitarra, Ricky Rockes en batería y percusión, Brent Michael, guitarra y voz, aquí están en Ritmo de la Noche. Aquí está Brett, ¡qué facha por Dios! Canta, cada rosa tiene su espina, canta Poison en nuestro programa, un lujo tenerlos acá, Poison en Ritmo de la Noche y vamos a cantar todos con ellos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!